Espérate, one moment Mira, dale caña De acción De acción Bueno, soy de robercio A este no le hagas una nada Esto va para tomar falsas, ¿no? Yo soy Joker Smith, bueno, aquí no soy el mejor, pero soy el tercero El tercero después de mi y luego de roberto Es que yo soy de robercio Yo soy el mejor, no tengo que dar explicaciones En el 2K13, pero eh En el 2K13, exacto Pero el carácter no Es que yo te gané, chaval Enliga aquí, cocorota en acción ¡Vamos ya! Es que se cree rapero este o algo así Y aquí el mítico robercio Se lo paséis bien Y bueno robercio, ¿que vas a comentar? Yo que se ¿En que clase estamos y que estamos haciendo? Ah, si, estamos en la clase de... Matemates ¿Haciendo que? Pues realizando un trabajo para el medio ambiente En clase de matemates Somos 4 como veréis, bueno 5 con su cámara Yo estoy estudiando Y bueno chavales, decir cuál es vuestro canal Empezamos por aquí Mi paso mental ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? ¿Cuál es tu canal? Este robercio, sí Claro Yo me llamo Jokersmith X, X mayúscula No tengo canal, pero bueno Sí que tengo, pero subiré algún vídeo Subiré algún vídeo Te toca, te toca, angelote Ángel Yo soy más de jugar por... Tengo que hables, coño Vaya que te jodas Vaya que te jodas Vaya que te jodas A ver ángel Este si no lo sabes es el alto, ¿vale? En el grupo X, cocorota, X Comentando en acción Sin comentarios Y aquí Robel Abad Suscribiros a mi canal Gracias Y despedidos chavales Adiós Hasta luego Suscribiros a mi canal Hasta la próxima weis